¡Suscríbete al canal! Tu belleza me enciende, quiero ser dueño de tus sentimientos La verdad es que quiero tu cuerpo Quiero que vengas pa' acariciarnos tú y yo, llenarnos de pasión Como nunca lo has gozado, es que tú sabes que yo soy para ti mami Y tú serás para mí, hacer el amor en mi habitación como un par de locos Acércate un poco que quiero tocarte, quiero besarte de ti, quiero saciarme Las pancias voy a quitarme Tú te vuelves loca cuando te beso en la boca Tú a mí me provocas cuando tus labios me tocan Tú te pon inquieta cuando este voz te tienta Te sueltas coqueta cuando escuchas la lenta Quiero que vengas esta tarde pa' verte Es que tu belleza me enciende Quiero sentirte, quiero tenerte La verdad es que quiero tus besos Quiero que vengas esta tarde pa' verte Es que tu belleza me enciende Quiero ser dueño de tus sentimientos La verdad es que quiero tu cuerpo Quiero que no tengas miedo acércate a mí Quiero que tú sepas lo que siento por ti Quiero ver tus labios pintados de camí Pero antes de nada, escúchame a mí Quiero ser dueño de tus sentimientos Quiero que te beso a fuego lento Quiero que vengas esta tarde conmigo Quiero que te entregues por completo Dime a dónde tú quieres que te lleve Para que tú sientas a mí todo el placer Daste todo lo que pides Te quiero compras a mami Escuchando reggae musica en la disco o en el pack Traje la botella que ella es tan bien fría Traje un par de amigos para hacer orgía Traje un par de jama que ella es tan bien tibia Que vamos a calentar como hace policía Quiero que vengas esta tarde pa' verte Es que tu belleza me enciende Quiero sentirte, quiero tenerte La verdad es que quiero tus besos Quiero que vengas esta tarde pa' verte Es que tu belleza me enciende Quiero ser dueño de tus sentimientos La verdad es que quiero tu cuerpo Hace tiempo quiero verte Pero no sé dónde estás Acércate a mí Y el placer Vas a sentir El placer Oh 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 Dile que te vas a Oh 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 Gracias por ver el video